La comunidad desde la capital de la república nos trae las siguientes informaciones a esta hora. Hasta el momento el municipio de Quito ha recaudado un millón y medio de dólares por concepto de impuesto predial correspondiente a 28.155 predios, que es la información que tenemos hasta ahora. El cobro en línea se habilitó desde las cero horas del 1 de enero. Ahí los contribuyentes pueden acceder a la información y a través de todos los canales habilitados. Además se informó que se ha implementado un chatbot en las páginas web del Cabildo, el mismo que permite brindar información a la ciudadanía y mediante un link de pagos lo dirige. Le permitirá dirigirse a un botón para su cancelación mediante tarjeta de crédito. Se recuerda a la ciudadanía que la entidad no habilitó cajas de recaudación en sus instalaciones. Asimismo el usuario también podrá cancelar el impuesto predial a través de las más de 2.000 ventanillas de las instituciones financieras. Recuerde, el descuento inicia con un 10% en los primeros 15 días de enero y va disminuyendo el 1% hasta llegar al mes de julio. El municipio de Quito, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, continúa con el proceso de vacunación de la comunidad contra el COVID-19 para disminuir el riesgo epidemiológico en esta ciudad. Los puntos habilitados por la Secretaría de Salud son los siguientes. En el norte, la estación Metro Labrador y Jepijapa. En el centro, la estación de la Universidad Central del Ecuador y en el sur, están las estaciones de El Recreo, Quitumbe y Solanda de 8 a 14 horas. También la ciudadanía puede acudir a los centros de salud de Tumbaco, Conocoto y Huamani, así como a los centros comerciales de El Recreo y Quicentro Sur. En estos puntos de atención, se vacunará toda la población pendiente desde los tres años de edad. Más noticias. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito, repotenció la infraestructura de la institución educativa fiscal Amazonas, ubicada al sur de la ciudad, que beneficiará a más de 5.000 personas de la comunidad educativa. Dentro de los trabajos están la impermeabilización de losas de bloques de aulas y administrativos, pintura exterior, cambio de cubiertas, prepamericadas, arreglos en el sistema eléctrico, puertas, baños, etc. Según el Ministerio de Educación, el año anterior se cerró cumpliendo con el 100% del presupuesto en las obras de infraestructura de establecimientos educativos. Y comenzaron ya los trabajos del Plan Intensivo de Intervención Vial en las calzadas del sector de la Alameda, esto al norte de Quito. Las calles que se repavimentarán son Ramón Egas, Julio Castro, Miguel Espinosa y Antonio Lizalde, según dio a conocer el municipio de la capital de la República. Las vías alternas son Pedro Briceño, Luis Zodilo, Gran Colombia y Los Ríos. También arranca la intervención en la parroquia rural de Puembo, esto en las calles 24 de Mayo y Apóstol Santiago. Las vías alternas son César Mora Apareja, Fermín Aguirre y Florencio Espinosa. En la Avenida Portugal, mucha atención, se va a trabajar durante cuatro semanas para recuperar la estructura vial en el tramo desde la Avenida 6 de Diciembre hasta la Avenida de Los Chiris. Aquí cerramos esta jornada informativa. Una buena mañana, amigos.